Lamentablemente la cultura actual busca más bien recrear y enseñar cosas digamos superficiales que nada tiene que ver con las tradiciones antiguas, entonces si vale la pena retomar el tema de la historia porque los usos y costumbres de aquellos años nos pueden enseñar de cómo se hacían las cosas, cómo se acostumbraban a elaborar por ejemplo los productos del maíz, cómo se elaboraban por ejemplo los platillos del chile. Entonces si es cierto Brenda Maurer de que hay que recuperar todo lo que sea historia local y historia estatal y también nacional, a quien le corresponde este papel de no perder la enseñanza en los jóvenes sobre historia a la CEP principalmente y además a otras dependencias.